Felicitar a la administración de darle seguimiento a la orden sanitaria que está incumplida, ya ese 50% de cumplimiento en este caso, bajo esa inversión que usted está mencionando, nos da mucha confianza, mucha seguridad porque es alto riesgo y si esa situación de corregir el problema de la corriente en los locales comerciales, ya sabemos que la parte alta está activa, está bien, ya se corrigió, pero la parte baja de los inquilinos, la parte de los tramos está pendiente, pues nos llena mucho de gusto y felicitar a la administración municipal de que en este caso estaría totalmente cumpliendo con la orden sanitaria. De esta manera se expresó el presidente de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón, Jorge Monge, tras reconocer la inversión y trabajos que actualmente lleva a cabo la administración municipal. Desde que se creó este lugar, las obras de mejora han sido pocas, por lo que ahora sí están realizando más obras que embellecerán y permitirán dar más seguridad a los visitantes. Ahora, las mejoras que en este mercado se necesitan, son mejoras para bien de la comunidad, para bien de los usuarios, para bien de los menos válidos cumplientes de la ley 7600 y eso nos alegra porque las inversiones de lo que produce el mercado, debe existir inversión dentro del mercado. Son muchos años, ya 28 años que tenemos en estas nuevas instalaciones y son muy pocas las mejoras que se han visto a través del tiempo. En este caso, lo que generó por exigencia el Ministerio de Salud, el cambio del cableado eléctrico, era necesario, era indispensable y era forzado que se diera. Igualmente, consideran que todavía hay mucho que hacer en este espacio. Ya está agotada la vía de mantenimiento y otras cosas que estamos acá necesitando, pues ojalá que logremos visualizarlas a corto plazo. Ya sabemos que hay buenas intenciones, que hay dinero para esos proyectos. Con esos trabajos, Monge considera que los recursos que se pagan se están reinvirtiendo en el lugar.